Señor García Gea, la verdad es que después de escuchar a la señora Álvarez de Toledo, usted suena de centro. No pretendo yo perjudicarle con esto. Respondiendo específicamente a su pregunta, hemos trabajado para construir un escudo social que proteja a los ciudadanos españoles del impacto económico y el impacto social de esta crisis. Medidas para proteger a los trabajadores y a las empresas, a los autónomos, a los inquilinos, a familias que tienen hipotecas. Ayer se anunció que va a aumentar la dotación de becas. Muy pronto aprobaremos un ingreso mínimo vital. Y ayer se aprobó también la ley de cambio climático. Seguramente algunas cosas las podremos hacer mejor. Pero ¿estará usted de acuerdo conmigo que este Gobierno ha sido capaz de poner el interés general de toda la ciudadanía por delante de los intereses particulares? Muchas gracias. El Gobierno, señor García Gea. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, salido de lo que comentaba de todos los que estamos aquí. Usted es uno de los que ha rodeado la sede de un partido político. Usted es uno de los que ha alentado el escrache a una vicepresidenta. Usted es uno de los que ha recetado jarabe democrático a sus adversarios. Entre usted y yo hay una gran diferencia. Yo condeno todas las dictaduras y todos los acosos porque yo defiendo la libertad, no como usted. Y yo me pregunto y le pregunto ¿por qué no organiza usted reparto de mascarillas en lugar de repartir jarabe democrático? Creo que sería mucho más útil para todos. Presume de escudo social mientras miles de ERTE no se pagan y muchos trabajadores llevan dos meses sin ingresar ni un euro en sus hogares. El único escudo social que usted está construyendo es para proteger a su Gobierno. Porque mientras el empleo se desploma en España, se dispara en Podemos. Los autónomos pagan sus cuotas para que su Gobierno se gaste 250.000 euros diarios en asesores. Lo que se gasta un español toda su vida en su vivienda habitual lo gastan ustedes en solo un día en cargos a dedo. Señor Iglesias, ¿recuerda cuando criticaba usted las puertas giratorias? Pues ustedes han sustituido las puertas giratorias por puertas automáticas que se abren para los miembros de Podemos. En el Financial Times se presentaba usted como el Varoufakis español. Me parece muy aceptado porque Varoufakis es un señor rico ministro que acabó arruinando un país, recortando pensiones y recortando prestaciones sociales. Es usted el vicepresidente más caro de la historia y lo peor, el que más caro… Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, lea usted bien sus tarjetitas, pero creo que el debate parlamentario gana si nos escuchamos y nos respondemos. Mire, señoría, uno puede elegir cómo hacer oposición. A mí me hubiera gustado que ustedes, al igual que la oposición de Portugal colaboraran con el Gobierno en una situación de emergencia. Pero es legítimo que ustedes decidan hacer oposición con Vox y decidan crispar, incluso que decidan utilizar a las comunidades autónomas para hacer oposición al Gobierno, aunque algunos responsables sanitarios de las comunidades autónomas les dimitan a ustedes porque tienen la impresión de que están politizando los datos y la protección de los ciudadanos. Pero hay algo que creo que es indecente, señoría, y es hacer oposición a los científicos, a los profesionales sanitarios y a los epidemiólogos. Hay muchos profesionales sanitarios, señoría, que se han estado jugando la vida y la salud y que están viendo que las movilizaciones que ustedes alientan junto con los ultras para burlarse del estado de alarma están poniendo en riesgo lo que el esfuerzo de los españoles ha conseguido. Hagan ustedes oposición como quieran al Gobierno, critíquennos lo que quieran, pero no falten ustedes al respeto a los trabajadores sanitarios, no pongan ustedes en riesgo, yendo de la mano con la extrema derecha, con las movilizaciones con las que pretenden burlarse del estado de alarma la salud de la gente. No solamente porque eso es indecente, sino porque los trabajadores sanitarios no se lo van a perdonar, señoría. Gracias, señor vicepresidente Segundo.